Buenas chicos, estamos aquí en otra apertura de cartas, ¿vale? Así que vamos a darle otros 6 sobrecitos que vamos a abrir en este vídeo De 6 en 6 sobres Aquí, abierto A ver, voy a quitar esto Quito esto, madre mía, que tacazo ya se me está haciendo A ver, lo ponemos por aquí, ¿vale? A ver, a ver que sale Un macho Fletchling, Bullpix, Gotorita, o sea, Gotita Chancey para el Blixie del capítulo anterior Una energía, un Glali, un macho Un loto de energía, un Bullpix Reverse, que para jugar en baraja de agua está súper bien Y, por último, un Aerialisk Que bueno, ya tengo el Reverse, así que es un poco A ver, abre tú una, venga Que recordemos que esto lo hago con un Mística Así que, a ver A ver qué hace 1, 2, 3, 4, 1 y 2 Importante, no tocar por debajo Porque se ve Si lo haces así con la muñeca Se ve perfectamente, ¿vale? Mooncrow, Sandryu, Macho, más para adelante Ahí, Chancey, perfecto ahí Energía planta, altar del sol Que los Arteales están súper bien La verdad, en esta edición Gravelera, Lola Un Fletchinder Un Clefable Reverse Muy bonito Y un Oricorio O sea, pueden ser las cartas raras más malas del mundo Los Oricorios Y digo, solo puede ser Porque es Puta basura Pero bueno Así que, bueno Ya hemos visto que lo primero es Un Mooncrow ¿Por qué muere? No hace falta mover A ver 1, 2, 3 4 Y aquí lo tenemos ¿Vale, chicos? Aquí Perfecto Lo estoy viendo, ¿no? Mooncrow Sarandic Rockcraft Delivir Nosepass Una energía de Faerie O sea, de Hada Un Comala Un Gliscor Un Macho Un Macho Reverse Y como carta rara Un Minior Holográfico Muy, muy bonita No tenía el holográfico Tengo varias veces el reverse Pero el holográfico está muy chulo Una carta Que bueno Tiene aquí Que hace 190 Te puedes cargar un Tauros A la que tú le haces un ataque Te cargas un Tauros O cualquier Tapu Que no lleve ninguna Ninguna Ningún faldón Ningún Una capa Nada Bueno Bueno No está mal Ese Minion No está mal A ver Este es el cuarto paquete ¿No? Te ayudo Te voy a comprar Un modulador De voz Para que puedas hablar Me parece bien Es que la gente quiere Mantener anonimato A ver Perfecto Ahí lo tienes encuadrado Bueno Te fuiste Un poco A ver Ahí Perfecto Trello Carbaña Barboach Phantom De fuego Comala Otra vez Madre mía El Comala Ese Pues no le vamos a tener Peces Multi Interruptor Watchog Ojo Ahora en verde Holográfico Es Revers Es de Blissey Y Un Talonflame Que solo tenía Solo había visto uno Y solo tenía uno Y ahora mismo tengo dos Bueno Esa carta No está mal Es un poco Me Pero bueno A ver Vamos a ver Estoy abriendo Vale Estoy abriendo La cosa es que Yo me lo traigo Mi terreno Porque he puesto A la cámara A tomar un poco Por el culo La verdad He visto Sin querer Que viene algo O sea No voy a ver más Pero he visto Que hay algo Que reluce mucho O sea que O es un Algo Reverse Muy chulo O no sé el que Petilil Veldum Que estoy creando Una baraja Con Metagross Que flipas Slowpop Machop Energía psíquica Winsicott Que este viene Bastante bien Porque Si el Pokémon Defensor Queda fuera de combate Durante Tu próximo turno Coges dos cartas De premio más Por tanto Si tienes una buena Jugada en banca Le haces el ataque Y Y después Le puedes matar A un GX Coges cuatro Y tienes Tres cuartos De partida Ganada Vale Un Hakamo Ojo Un Metan Que no me salían casi He tenido que comprar Por ahí Por cierto José Manuel Muchísimas gracias Por las cajas Eres un grande Metan Ojo Encima No es normal No tal No no El Lunara El Lunara Jugos Ya no sé ni decir El Lunara Reverse Super bonito Y como carta Espera Ahí Como carta Rara Un Wisiwashi Bueno Bueno Es un GX Si Es un GX Normal No es mala Pero Para cargar esto Necesitas Dios y ayuda O más aquapatch Que en la guerra A ver Ahí va Eh Venga El último Sobrecito De este capítulo Venga Madre mía Ya Dieciocho Minutacos Y recordemos Que dispongo De dos cajas Ya he abierto Seis sobres Así que Un poco más adelante Perfecto Lo tienes pillado Ya Lo tienes pillado Rockrath Macho Un Travis Que tiene un par De Gardobars Muy bonito Deliver Una energía eléctrica Whipping bell Puta mierda Refuerzo de agua Que viene bastante bien Para todo Martillo mejorado Ojo Un refuerzo de agua Eh Reverse Muy muy guapo Y Un sarpido Puede ser El peor del día O sea Pues no hay carta Más mala Que un sarpido Raro O sea Es que hasta Los oricolios Te dan más cosas Pues nada chicos Muchísimas gracias Vale Recordemos Lo mejor que nos ha salido En estos seis Yo creo Que incluso Que mejor que este Es el Lunala Y el Blissey Revers Y el Aquapatch Revers Así que Nada chicos Vamos a seguir Aquí a tope Abriendo sobres Y Iré abriendo O No lo sé No sé como lo haré Así que A lo mejor veis Todo seguido O lo veis En capitulitos Así que Nada chicos Un abrazo Un abrazo Un abrazo